125-1220 Subí el volumen Aumentar el brillo a la pantalla Ya comienza Solo Banfield Por Icomedios AM1220 Transmitimos una pasión Como te extraño nena No sabes Lo empobado que estoy Me siento fuerte Y débil a la vez Quizá eso sea el amor Muero de miedo Al pensar que soy yo El Da Vinci del show Si quiero un dos segundos Termino Pero no quiero No Te veo brillar En el montaneo Y se me parten dos El cráneo Ese que tanto amas Desbaratas mi seducción Fuerte a vos Pero un cambio Viento, sonrisa y paz Hola, hola, hola Estamos Estamos acá en vivo Estamos acomodándonos Con problemitas Pero siempre presentes Estamos en una noche Recién estaban Por lo menos en mi casa Pasando el himno Una noche especial Para los argentinos Un día especial Donde Recordamos ¿No? Recordamos Un poco revivimos Yo creo Lo que fue Malvinas Recordamos a los caídos A los excombatientes Así que les mandamos Un fuerte abrazo Un cariño muy grande Que tenemos A las familias A todos A todos los que Fueron parte De ese momento En la historia Porque es un momento Histórico Para los argentinos Pero Bueno Estoy acompañado Estoy con mis compañeros Siempre Hoy empezamos Distintos Al otro día Juan Manuel Morán Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches chicos Está ahí él Marcia ¿Cómo están todos? Todo bien Por suerte La verdad Estoy todavía encerrado Ahora sí que se extendió Un poquito la cuarentena Así que estamos todos igual Estamos todos En la misma Correcto Y así que Entusiasmado un poco Porque Vuelve un poquito El fútbol Yo creo que un poco Hay de mejoría Hay un poco De novedades positivas En lo que es Coronavirus Así que esperemos Que con el tiempo Se vaya acomodando Las cosas Y vuelva La normalidad Bueno Y ya lo presentaste vos Pero lo saludo yo Marcelo Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando La cuarentena? Buenas noches ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Con más? Perfecto La verdad Te veo un hilchado De De La verdad Tenés más ganas De ir a la cancha Que todos Estamos todos igual Porque el otro día Me El otro día Me Quedé mal Porque yo estaba Con una camiseta Roja Y vos vestido De Banfield Entonces hoy Me puse una camiseta De Banfield Y otro amor Que tengo Que es el turf Así que el día Que el hipódromo De Palermo Se vistió de verde Porque se inauguró La pista de césped Este es un gorrito Que quedó De recuerdo Increíble Bueno Cambiamos Yo estoy Para los que nos están viendo Por Ecomedios Live Yo estoy De rojo Esta vez Y Marcelo está De 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 Así que Cambiamos un poco Los roles ¿Cómo Están viviendo Esta cuarentena? ¿Cómo ven Las pocas Pocas Muy pocas Noticias Que hay De fútbol Pero que Ya Entre las sombras Queda medio turbio Pero Entre las sombras Vamos a decirlo hoy Está formando La nueva liga De fútbol No sé si Marcelo Querés empezar Que Que Tiene este cambio De lo que va a ser De superliga Liga nueva Que no está definida ¿No? Bueno Tengo Sí Muchas expectativas Espero que sea Una Una liga Nueva Diferente Como se dijo En la anterior Cuando se Se formó la superliga Que Que era una Una idea Superadora Bueno Yo Espero que La experiencia Que dejó La superliga Sirva para Construir Una Nueva liga Profesional Superadora Que La verdad Que la superliga Con el Perdón Y con el Respeto De De sus Creadores No No fue Del todo Buena No Cambió Demasiado No hubo Muchos Cambios Y aparte Tampoco Tuvieron Ahora Ya estaba Definido Que no iban A continuar Pero tampoco Podían terminar Lo que fue Esta copa Superliga Reformada ¿No? Porque es muy Distinta A la anterior Cambió En todo sentido Cambió Y Realmente No se Podría Terminar De Una fecha Que Van Filalea Rescató Un Es Que Si bien El partido Fue chato Servía Para lo que era Promedio No Promedio Si iba a decir No Pero Para lo que sigue En el Descensos Pero bueno Cuestión Era Un punto Que servía Para el promedio De lo que era Salir de la zona De descensos Que ahora No estaría Importando Porque no No habría Descensos Aparentemente Así que Hay que seguir Esperando Esto es Día a día Yo creo Que todos Los dirigentes Incluidos Nuestros dirigentes Los de Afil Hablan Diariamente Entre ellos Y También Por lo que Vemos En las redes Sociales Los dirigentes Están muy Activos En lo que es Videoconferencia Un poco Lo que estamos Haciendo Nosotros Ahora Para Dar aire A nuestro Programa Y Después Juanma No sé si Quédese Aportar tu Opinión De lo que Esperás De la Nueva Liga Sí Yo lo que Creo Es que Como decías Vos Que los dirigentes Están reunidos Se juntan Por videollamada Claramente Yo creo Que eso pasa En todos Los clubes También Deben estar Comunicados Entre los Clubes Entre sí Yo espero Que con esto Que está pasando Que este tiempo De parate Indefinido La vuelta Sea de la mejor Manera Corrigiendo Los errores Que se tuvo Antes Preparando Un nuevo Torneo Ponele Pero Espero que Que sea para mejor Que después No haya errores Que arrepentirse Creo que tienen Tiempo para prepararlo Para pulir Los detalles Y que sea Atractiva La Liga Argentina Correcto Yo creo Que lo que Más queremos Es que Nuestra Liga Por lo menos Lo que es Compararse con Europa Es complicado Es complicado Compararse con lo que es El 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 Europeo Pero Espero que nos Destaquemos En lo que es Sudamérica Y podamos Formar Formar Una Liga Más competente O por lo menos Más prolija O más transparente Tal vez Decirlo así Hoy En breve Vamos a tener A Una chica Que está Metida Podríamos decirle Hoy la encargada De lo que es Juventud Juventud Banfield Que De alguna forma Nos va a poder contar Un poquito Más Que es Si querés Te leo El anuncio De Banfield Con este tema Dale Si querés Contarlo No hay problema En estos días Se sacó Banfield Un anuncio En las páginas Oficiales Que bueno Lo leo Como tal cual está escrito A partir de las medidas De prevención De COVID-19 Que sugiere El Ministerio de Salud Y la extensión De la cuarentena Obligatoria Los y las jóvenes De Banfield Nos ponemos a disposición De los socios Que forman parte De la población De riesgo Para asistirlo Con contención telefónica O con colaboración Logística Comprar en supermercados Y farmacias Bueno Esto mismo Dejan una La forma de inscripción Como voluntario Puede ser con el formulario online O comunicarte con privado Con ellos Que es ArrobaJuventudCao En Twitter Yo creo que está buena Esta iniciativa De parte de los jóvenes Es una creación De la subcomisión De la juventud Como bien dijiste Entre jóvenes De 15 y 30 años Que colaboran Con la gestión del club Ellos dicen Que su futuro Es ser futuros dirigentes Ayudar en el día a día A acercar ideas Estar a disposición Para sumar Que es lo que Tenemos que hacer todos Aportar de nuestro lado Y está buena Esta iniciativa De los chicos del club Perfecto Juan Yo creo que Esta juventud Es Nacer Es donde Nacen dirigentes Y está bueno Que Banfield Tenga esta iniciativa También con el voluntariado Porque Hay muchos socios Mayores Que tal vez No tienen Quien les pueda Dar esa mano Y a vos Marce Sé que te gustan Un poco estas cosas Ya más o menos Nos vamos conociendo No sé si querés Dar tu opinión Del voluntariado Que salió Que la iniciativa Salió de lo que es Juventud Sí Es una Una iniciativa Muy interesante La juventud De Banfield Se había Había tenido Un encuentro Hace algunas semanas Aunque la subcomisión O los proyectos De subcomisión Venían trabajando Hace ya Varios meses Hace algunas semanas No recuerdo bien Pero No debe ser Más de un mes Un mes y medio Habían tenido Un encuentro En el estadio Florencio Lenchozola Y bueno Y ahí se había Constituido Casi Formalmente Supongo O formalmente Sin supongo Esta juventud De Banfield Que Bueno Las Las circunstancias No son las más Las más lindas Pero bueno Tuvieron que salir A la cancha De golpe Así A mostrar Estas El interés Que siempre Ha tenido El club Por estar Junto A los A los más Necesitados Se han hecho Algunas colectas Y algunos Aportes En su momento Para Inundados Para Algunos Para un temporal Que se Se había Pasado Creo que Allá por Tucumán Por alguna Provincia Entonces Ahora es una Nueva Oportunidad De mostrar Nuestro compromiso Social Y nuestra Disposición De siempre Estar Junto A la gente Yo creo Que Si bien No es El contexto Es el ideal Pero no es el más lindo Banfield Demostró Su Categoría Su categoría En lo que es El rol social Y con esta Iniciativa Con esta Nueva Subcomisión De Juventud Creo que Van a poder sacar Muchas cosas buenas Y es algo Que hay que Explotar Y tenemos A una persona Que nos puede Contar De Mejor fuente Por así decirlo Que es Agustina Furnó Ahora No sé si decirte Delegada O integrante De Juventud Pero bueno Agustina Muchas gracias Por contestar Y buenas noches Buenas noches ¿Cómo andan? Todo bien ¿Vos cómo estás? ¿Cómo estás pasando Esta cuarentena Primero? Bien Con un poco de ansiedad Por el comienzo De la subcomisión Un comienzo Bastante atípico Pero Bien Yo creo que El comienzo Es como dije No recién Es un comienzo Que los pone O como dijo Marce Mejor dicho Ya está en la cancha Y Ahora es como Tienen que jugar Y el debut Así en un partido Tan chivo Debe ser complicado Sí Fue un comienzo Inesperado Porque en realidad Nos imaginábamos Una convocatoria Por redes Para centrarnos Con los jóvenes Y ponernos a charlar Qué queríamos hacer Qué rol íbamos a tomar Dentro del club Pero Por otro lado Qué mejor Que iniciar Con Con el rol social Que Que obviamente Nos convoca Agustina Yo quería empezar Más que nada Con Cómo Porque hoy Hoy si no me equivoco Hoy o ayer Ya hay 100 voluntarios Para este voluntariado Esta campaña Que iniciaron Pero ¿Cuándo nació Esta campaña? Fue Yo que fue Un imprevisto Pero Fue iniciativa De uno O de todos Fueron aportando la idea Para llegar a A esto ¿No? Sí Estábamos charlando Con los encarados De comisión directiva De la SUCO Que son Nacho Urquiza El tesorero Y Ana Santana Que es vocal Estábamos pensando Cómo arrancar Porque Nos imaginábamos Una reunión presencial Y Y nada Pensamos en En armar un grupo De whatsapp Y ponernos a charlar Con los chicos Y cuando escuchamos Que se extendía La cuarentena Pensamos Qué mejor Que iniciar así Con una campaña Súper fuerte Y obviamente Aprovechando Que tenemos Un montón de jóvenes Con ganas De laburar Y colaborar Dentro del club Agustina También quería tocar El tema De lo que van a hacer ¿No? Ahora mucho No se puede Porque La cuarentena total Pero ya están pensando En lo que van a hacer Después Lo que puede llegar a ser Fin de mes O principios de mayo O están a full Con lo que es El voluntariado Y están pensando En ayudar A la gente Ahora Digamos Ahora Las energías Están puestas Al 100 En el voluntariado Para que salga Lo mejor posible Pero de todos modos Ya veníamos charlando Y de hecho Como mencionaban Hicimos una Convocatoria En el espacio Banfileño En la cancha Hace un tiempito Para encontrar Un espacio Donde los jóvenes Podamos charlar Presentar propuestas Traer una mirada Diferente E incluso Empezar a Formarnos Como dirigentes La idea Es que Seamos muchos Los que Los que busquemos Lo mejor Para Banfield Y Y qué mejor Que aprender Dentro del club No estoy solo Así que Como estamos Vía Skype Y esto Distinto Ahora Le paso la pelota A mis compañeros Juan Si querés empezar Vos No hay problema Dale Agustina Buenas noches Juan Manuel Buenas noches Un gusto Yo te quería preguntar Porque me parece Barbar la predisposición De ustedes La idea Las ganas Qué respuestas Tuvieron De los dirigentes Del club Porque por un lado Está bien la idea De ustedes Las ganas Y después Tienen que estar Los dirigentes Del club Que le den La posibilidad Que le den bola Que estén Que estén ahí Para lo que ustedes Proponen Qué respuesta Les dieron ellos ¿Les gustó? ¿Cómo fue? Sí En un principio Surgió Presentarlo Nacho Que es como Nuestro nexo Más directo Con la comisión Directiva Lo charló En la reunión Que tuvieron Ahí online Y la repercusión Y la repercusión Fue excelente Lo imaginábamos Igual Porque La verdad Que nos están Dando un montón De bola Y tienen ganas De que los jóvenes Laburemos En el club Pero Agarrando Lo que decís Destaco Que los miembros De comisión Directiva Se anotaron Como voluntarios Y son parte De esos 100 voluntarios Anotados Nos están Dando una mano Enorme Tenemos Personas Re importantes De la mesa Directiva Que se van A poner A llamar Por teléfono Y a darnos Una mano Y eso Es re importante Que se pongan Como pares Nuestros Para el laburo En un momento Tan necesario Agustina Y si uno Ya aprovechando Justo Que me dejás Digamos El centro Si alguno Quiere ayudar ¿Por dónde Se puede comunicar? O si no quiere Ser voluntario ¿No? Pero quiere darles Una mano Y colaborar ¿Cómo Cómo puede hacer? Se contactan A través de las redes Tenemos Facebook Instagram Y Twitter Es Juventud Cag Súper simple Las tres redes Es el mismo usuario Y Nada Tenemos la opción De hacer el voluntariado Después Les Les propusimos A los que no podían salir Porque quizás Viven con alguien Que es población de riesgo O siguen trabajando O volvieron de un viaje Que nos den una mano Con los llamados telefónicos Porque nos tenemos Que contactar Con todos los socios Que entran Dentro de población de riesgo Y por otro lado Armamos un grupo De whatsapp Con todos los jóvenes Que nos vamos a Sumar a la subcomisión Más allá de esta iniciativa En particular Y ahí Nos mantenemos en contacto Charlamos un poco Y estamos a la espera De que se levante la cuarentena Y poder conocernos personalmente El socio que está Ahí en este momento O lo escuchará después del programa O está del otro lado En este momento Oyendo ¿Cómo ¿Cómo puede ser parte Mejor dicho De la subcomisión Cuando todo vuelva A la normalidad? Sí, obvio La subcomisión está súper abierta A todo el mundo De hecho Queremos Que se sumen Todos los jóvenes Pueden participar Socios y socias Entre 15 y 30 años Y el único requisito Es tener ganas De colaborar con el club No más que eso Bueno, la verdad Es algo Yo creo que Me gusta mucho Me gustaría también Ser parte Porque la verdad Es algo muy bueno Es una iniciativa Que me gusta Personalmente No sé si Marce Vos tenés alguna pregunta Para Agustina Por favor Está ahí Él Integrate Porque Bueno Un saludo Agustina Gracias por Estar en contacto Pero las mujeres Nos van Se nos van quedando Con el club Ya tenemos La presidenta Tenemos a Anabella Ahora tenemos a Agustina En cualquier momento Desaparecemos Los varones del club Así que sumate Por favor No, Agustina Felicitaciones Por esta iniciativa Que Que están desarrollando Yo recordaba Al principio del programa Que sí Que habían tenido Una instancia Previa De juventud Que se habían reunido Y habían empezado El trabajo De la subcomisión Y bueno Felicitarte Felicitar a toda la juventud Que está en esta iniciativa Y contanos Si ya han tenido Alguna acción concreta De que han contactado Con socios Les han dicho Que sí Que necesitaban ayuda Que necesitaban apoyo Si ya han tenido Alguna Novedad O si esto Va a empezar En estos días Mañana O prontamente En primer lugar Agregando Lo que decías Del rol De las mujeres Dentro del club Algo que me llamó Muchísimo la atención Y me puso muy contenta Es que Mirando las estadísticas De las personas Que se sumaron Al voluntariado Y a la subcomisión De la juventud Somos un 50% De mujeres Y un 50% De hombres Eso está buenísimo Porque Porque demuestra Que las mujeres También se sienten Se sienten parte Y que Tienen el mismo Lugar que tienen Los hombres Que eso es algo Que se va rompiendo En cuanto a Lo que me consultabas Si se contactaron Si tenemos Una familia De socios Del interior Que tiene El socio Tiene a la mamá Acá en En Banfield Y nos consultó Si podíamos ir A darle una mano Porque está sola Así que obviamente Nos contactamos Y nos pusimos A disposición De esa familia Y después Estuvieron Difundiendo A los oficiales De cuenta Esta info Para que Para que soliciten Quienes lo necesitaban Y recibimos también Un par de mensajes Está perfecto Agustina La verdad Está muy bueno Que ya puedan Haber implementado Digamos Esta iniciativa Y me imagino Que esa familia De estar muy contenta Y de estar Yo creo que te da Una cierta tranquilidad Saber que hay alguien Respaldando En este caso A la madre De estar muy buena La sensación Y yo creo que Nos ponemos Todos muy contentos El mundo Banfield De estar contento De que esto suceda Sí Está buenísimo Poder acercarles La tranquilidad Y estar a disposición Somos un montón De jóvenes Y bueno Puntualmente Esta iniciativa No tenía límite de edad Somos un montón De panfileños Y panfileñas Con ganas de ayudar Y la verdad Que está buenísimo No puedo No puedo No aprovechar Que vos también Estás metida En lo que es Fútbol femenino Si querés En cuál No sé si Coordinadora Está bien dicho Pero estás Estás muy metida En el mundo Femenino Banfield Del fútbol Sí Estoy Como delegada Del equipo Represento Al club En AFA Puntualmente En la mesa De fútbol femenino Y estoy cerquita Del plantel En el día a día ¿Y cómo están Las chicas En este momento? Porque Es un momento Donde tienen que Entrenar en casa Tienen que Mantenerse Digamos Al día Con los entrenadores Del club Pero no No se puede hacer ¿Cómo están ellas Y qué sensaciones Tienen? Sí Si bien No es lo mismo Entrenar en casa El cuerpo técnico Les prepara Una rutina Para hacer Todos los días Y implementamos Los entrenamientos A través de Zoom Donde se conectan Todas las jugadoras Con el cuerpo técnico Y entrenan a la para Para que el cuerpo técnico Las vea Les corrija Los ejercicios Están encima Y aparte Es un buen momento Para compartir Entre las chicas Se ríen un rato Están súper ansiosas Charlamos un montón Por el grupo De Whatsapp Todo el tiempo Dicen que quieren Volver a jugar Al fútbol Pero Entendemos la situación Y lo llevamos De la mejor manera Me parece perfecto Yo creo que Sí ¿Quién no tiene ganas De volver A que la pelota Rueda Y estar Como estábamos antes Que Que ellas vienen Muy bien Y esperemos Que continúen así ¿No? En el En el reinicio Bueno Sí Porque aparte Agregando Nos agarró justo Sí Nos agarró justo Con el inicio Del torneo Entonces Estaban como Con la euforia De la primera fecha Jugamos el primer partido Y arrancó La cuarentena Claro Claro Sí Es que Esperamos Que No sé Cómo funcionará Ahora la nueva liga Para las chicas Pero Yo creo que van a venir Con cambios Y esperamos Que sean cambios Positivos Que ellas Las vienen luchando Para que así sean ¿No? Así es Bueno Reiterar las redes Antes de Que se vayan Claro Sí Estaría bueno Que den la vuelta A las redes de juventud Para que se puedan contactar ¿No? El oyente Y los socios Sí Las redes son Arroba Juventud Cap Todas son iguales Están en Twitter Y en Instagram Y en Facebook En las tres Perfecto Bueno Agustina Quiero que sepas También que nuestro programa Siempre va a estar abierto Para juventud O para lo que Ustedes necesiten Y en toda iniciativa Que tengan Los vamos a apoyar Porque la verdad Estamos Nos queremos meter mucho Con esta causa Y ayudar siempre al socio Muchísimas gracias Me alegro de contar con ustedes No Gracias a vos Por atender Bueno Pasó Agustina Furnó Que está Muy metida En lo que es juventud Muy metida En el mundo Femenino Del fútbol De Banfield Gerardo Que hoy no lo saludé Gerardo Está del otro lado De la capital Gerardo Que Ayuda Que este programa Salga Ayuda Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227258-3 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336 Que no te quepa ninguna duda Que vos sos uno de los responsables Junto a mí Y a muchos más De poder evitar La propagación del coronavirus Y hasta te aseguro Que juntos Le vamos a poder ganar Le vamos a poder dar batalla Y vamos a poder festejar Realizar nuestra vida De siempre En muy poco tiempo Por eso Omin La cobertura médica nacional También te acerca consejos Para que puedas sumar Y así cuidarnos Y prevenir La propagación del coronavirus Las principales recomendaciones Son lavarte bien las manos Ventilar tu casa Y mantener limpios Los ambientes También Omin Te cuenta que Hay dos pasos Muy importantes Para llevar a cabo esto Limpiar las superficies Con agua tibia Y detergente Y desinfectá Con un preparado De una cuchara sopera De lavandina Por cada litro de agua Al virus Lo frenamos entre todos Omin Vos Yo Todos Y si querés más información Metete en omin.com.ar O seguí al grupo Omin En arroba Grupo Omin En Facebook Y en Instagram Bueno Estás enterado Y juntos Le vamos a ganar Al COVID-19 Omin Bebés Y demos vuelta Con tenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Desde la Patagonia Argentina Hasta el sur de Buenos Aires Chocolates Franton Chocolatería con más de 15 años de calidad Chocolates Franton Acompañando al medio Que cubre el 70% del sur Chocolatería Franton Podés hacer tus pedidos Por el Instagram Franton Chocolates O por mail Pedidos Franton Arroba Gmail Punto com Para más información Ingresar a Franton.com Punto Ar Somos el 70% del sur Somos Solo Banfield Mamá compró Y se le rompió El forro del que nací yo La plata no pudo juntar Y el embarazo cancelar Ella invirtió en mi educación Pero con una condición Seguimos 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 En Solo Banfield Radio Continuamos con nuestro programa Quiero agradecer Siempre a nuestros amigos de Franton A nuestros amigos de Mobile World Que estamos todos Estamos todos en casa Pero siempre presentes Están activos con las redes Y siguen tomando consultas Así que les agradecemos Por apoyar nuestro programa También agradecer A todos los de Comedios A Manuel A Gerardo A todos los chicos Que nos facilitan Poder llegar a las casas Estando nosotros En nuestras casas Así que Está muy perfecto Así Continuamos Con lo que es El mundo Banfield La verdad que Estoy Estoy Un poco preocupado Pero Pero a la vez Tranquilo De que se están haciendo Las cosas bien Pero no veo la hora Creo que Ansiedad También manejamos nosotros Que estamos Todos Encerrados Y no vemos la hora De volver a trabajar A volver a las canchas De volver a A la normalidad Que es lo que tanto queremos Y creo que algunos Hasta allá Anhelamos Por lo menos Hablo por mí Juan Me hace Si querés cerrar Lo de Juventud Alguna cosita Que te haya quedado Para no dejar Nada Suelto No Yo lo que quería agregar Es otro anuncio Que sacó Anfield Que está relacionado Un poco al tema Bueno Todo está relacionado Con el coronavirus Que Una ayuda Para médicos Y médicas Tiraron un anuncio Que dice así Se necesitan Telas De friselina Hilos Elásticos Y voluntarios Para hacer Barbijos Cofias Batas Y zapatos Para donar Al hospital Evita Es otra Disposición De Banfield Que estuvo En las redes Oficiales Y también Me parece Muy bueno Para Como lo de La juventud Banfield Perfecto 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 Está muy bueno Que lo puedas Transmitar Así que Para el oyente O para el que esté Del otro lado Si puede colaborar Y ser parte de esto Está muy bueno Así que se pueden sumar Y siempre van a estar Las cosas En nuestras redes Arroba Solo Banfield En Twitter Arroba Solo Banfield Ok En Instagram Y también En las redes De Banfield Oficial Que donde están Todos estos comunicados Primero En línea Tenemos A un protagonista Que es un protagonista Que creo que Extrañamos todos Porque como Extrañamos el fútbol Extrañamos a los jugadores Así que le voy a dar Las buenas noches Y las gracias Alexis Maldonado Jugador de Banfield Alexis ¿Cómo estás? Hola Buenas noches ¿Qué hacen? ¿Todo bien? Todo bien Gracias por atender La verdad Estamos Estamos un poco Remándola En lo que es El fútbol Porque Hay mucha incertidumbre De lo que puede ser El futuro de la liga Pero lo que podemos Sí saber Es el futuro O mejor dicho La actualidad De nuestros jugadores Y así que Queríamos saber Cómo estás vos En realidad Cómo estás llevando Esta cuarentena Sí La verdad Que estamos En una situación Difícil Aburrida Pero bueno Por el tema Esto de De la salud No queda otra Que Que hacer Hacer lo que dicen Las autoridades Pero bien La llevo bien Entrenando Y en casa Como Como debe ser ¿Cómo Están yendo Esos entrenamientos? Porque Si bien La salud es lo primero Que está muy bien Hay que también Acompañarla Con la comida Y con el ejercicio ¿Cómo Se dificulta mucho? No sé Con cuánta gente Estás vos Pero Algunos Por ejemplo Yo que estoy solo Es difícil Comer bien Entrenar Y mantener La rutina Yo Vivo Con mi novia Acá Los dos Solos En departamento Y nada Sí La comida El tema De entrenar De mantenerse Es difícil Sí Pero bueno Por el tema De Que es el trabajo De uno La profesión De uno Lo tenemos Que hacer Claro Hay que Hay que mantenerlo Y ya que hablaste Del trabajo Y la profesión Quiero Un poco Quiero viajar A lo que fue Tu comienzo Porque Si bien Vos llegaste Con Corregime Si me equivoco No Pero llegaste Como con 15 años Al club Y ya pasó Mucho el tiempo Y tuviste Digamos Un comienzo Debutaste En el empate Entre Entre estudiantes Y Banfield 1 a 1 En cancha De Quilmes Donde habías jugado Muy bien Y ¿Cómo fue ese debut? Yo imagino Que nadie se le olvida El debut Así que Si nos podés contar Ah sí La verdad que Llegué En el Con 15 años 16 años A Banfield De mi provincia Sí Esperé tanto Ese debut Que ese día Llegó En el empate Con estudiantes Allá en la cancha De Quilmes Que justo Renato Estaba Expulsado O Lesionado No me acuerdo No recuerdo bien Y Por suerte Puve Un buen partido ¿Cómo ¿Cómo fue? Porque Si tuviste una Seguidilla Complicada Digamos Para un defensor Tuviste que Marcar Otero En ese partido Después tuviste A Silva Si no me equivoco Después A los pocos días Llegó Tevez ¿Cómo es Marcar O cómo Te quedás con alguno Que aprendés todos los días Imagino Más en el comienzo Sí La verdad que Ese partido Tenía Dos delanteros Difícil de marcar Yo con el tema Del debut Y Todo eso Que implica Debutar Encima Contra estudiantes Pero bueno Julio Como Como Los más grandes Del club Me aconsejaron Bien O sea Me dieron Tips Para Poder marcar A jugadores Así Sí Me acuerdo Que ese día También jugó Pavones Entró O jugó titular No recuerdo bien Y Fue un empate Que era un partido difícil Lo empataron a lo último Pero La verdad que Teniendo tanta gente De experiencia En el plantel Esas cosas Cuando debutás Que le pasó a otro chico También Se hace más fácil Alessi Juan Manuel Morante Hola ¿Cómo andás? Hola ¿Todo bien? Todo bien Yo te quería preguntar Justo mencionabas Vos recién a Julio Falción y obvio Quería Preguntarte a vos ¿Cómo lo podés definir A Julio En el día a día? Obviamente Sabemos Cómo lo adora La gente de Banfield Y los jugadores También Hablan siempre bien Maravillas de él ¿Qué tenés vos Para decir de él? Para contar de él Como persona? Ah La persona Julio Es Muy buena persona Luchadora Trabajadora Por siempre Le voy a estar Agradecido a él Y con nosotros La verdad Que se porta muy bien Un hombre Serio Correcto Con muchas ganas La verdad Que Nada para decir De él Por algo Todos dicen O buena persona Que es Y como entrenador Mucho más ¿Y ahora Están en contacto Con él O no No están hablando Solamente se comunican Con el profe Por el tema De los entrenamientos ¿Cómo es? ¿Cómo es? El miércoles Hicimos un entrenamiento Con el profe Ayer Por la aplicación Es a Zoom Que pueden estar Varios conectados Y apareció Y apareció Y nada Nos saludó Nos preguntó Cómo estábamos Y hablamos un rato Con él Y nada Bien El primer contacto Que tuvimos Desde que empezó Esto la cuarentena Pero bien ¿Cómo son Esos entrenamientos? ¿Se dificulta Más que nada Estando vos Que estás en departamento O ya más o menos Te acostumbraste Por el tiempo Que estamos Encerrados ¿No? Sí Le tenés que buscar En el poco espacio Que tenés En hacer Más o menos También el profe Nos entiende Por el tema De que no tenemos Tanto espacio Pero sí Tratar de hacer Lo que nos dice El profe Si Ponerle Tenemos que correr Y todo eso Justo yo En el departamento Tengo la cochera abajo Que donde tengo Más espacio Si no Lo hago en la terraza Con algunas cosas Que me traje del club Pero Sí Es un Es un embol Entrenar así Me Extraña bastante Entrenar en cancha Uno a veces Entrenando todos los días No se da cuenta Y ahora que estamos así La verdad que sí Es Es un embol Entrenar así Pero bueno No queda otra Porque no sabemos Cuando volvemos a jugar No sabemos si Si se va a seguir La copa Si va a empezar Un campeonato nuevo Es todo un tema Aparte se debe extrañar Bueno perdón No no Dale Juanma Dale vos No que justo decía Que se estreñaba Entrenar en cancha Se debe extrañar el predio ¿No? Porque la verdad Que los jugadores No deben tener nada Para quejarse Del predio que tiene Banfield Las instalaciones Toda disposición Se debe extrañar también eso No Sí La verdad que sí El predio Banfield Es muy hermoso Grande Lindo Y la verdad que sí Se extraña Estas cosas Dale Marce si querés A mí me Bueno Saludarte Alexis Marcelo Silva Te habla Te saluda Buenas noches ¿Todo bien Marcelo? Bien ¿Y vos? Bien bien Todo bien Yo voy a cometer Una infidencia Voy a contar algo De Maldonado Porque Una vez Llegué al predio Y Le iba a preguntar A Claudio Vivas Por un Por un chico Que en ese momento Todos hablaban Y que era El gaucho Y Y Claudio Agarró Y con esa Como siempre Me agarraba Claudio Que me pasaba el brazo Y me decía Vení Yo te voy a explicar Dice Sí Sosa es un Muy buen jugador Dice Pero Vos tenés que Ponerle los ojos A Maldonado Vos no sabés Lo que es Maldonado Y Te estoy hablando De cuando Haría un año Que había llegado Vos no sabés Lo que es Maldonado Dice Tiene todo Dice Tiene todos los conceptos Tiene toda La capacidad Tiene Siempre va Tres Cuatro segundos Adelante De la jugada Este Y Entonces Cuando yo te veo Ahora Firme En primera división Me da una alegría Porque Este Te observé Durante mucho tiempo No por Mis cualidades Para observar Buenos jugadores Sino por la recomendación Que me había hecho Claudio De que te siguiera Y que te observara Este En todo momento Si La verdad que si Claudio Vale Alegra mucho Que Que Estés firme En primera Y bueno Esto Va a pasar Como Como dicen Todas las propagandas Este Nos vamos a A volver a abrazar Y vas a volver a A ser el titular De De la De esa camiseta De De Banfi Que Que también te queda Si La verdad que si Muchas gracias Por tus palabras La verdad que Claudio Muy buena persona Si Lo tuve Coordinador Siempre Aprendí muchas cosas Él Pero si La verdad que Con el trabajo Con Con Seguir aprendiendo Cosas Nuevas Y Escuchando Mirando fútbol Se Aprende Pero bueno Siempre Es Bueno Escuchar A personas Así Como Claudio Vivas Mucha gente Más Que te digan Esas cosas Uno lo hace Lo hace Mejor Siempre Me he dado Consejos Buenos Sobre El fútbol Cuando me veía Jugar Cuando veía Cuando yo jugaba En la división En quinta Venía siempre Y me decía Las cosas Que tenía que Corregir Y las cosas Que hacía bien Pero La verdad que Siempre Voy a estar Agradecido A Claudio Por Las cosas Que Decía de mí Alexis Ya que estamos Un poco Confesando Tengo que Confesarte Yo que Sos una de las Palabras más Buscadas En la zona Mixta Pospartido Porque no Solés hablar O Hablas poco Sos más reservado En ese sentido Y Y se respeta Y es muy lindo Pero Me acuerdo El partido Con Patronato Donde marcaste Tu gol Que era para el empate El empate parcial No saliste A hablar Y me quedé Con una pregunta Guardada De cómo viviste Ese gol Porque se te notaba Se te veía una alegría Que nosotros No veíamos Desde la zona De prensa Estabas muy contento No sé si podés Transmitir Lo que pasó En ese momento Sí La verdad que Ese día Fue único Tanto Como en el debut Y como trato De disfrutar Todos los partidos De poder marcar Mi primer gol ¿No? Ese día Me tocó doping Y me demoré Bastante Por eso Ya se ha venido Todo el vestuario Cuando Cuando volví Del doping Y Pues quizás Por eso También No encontré Nadie de prensa Pero la verdad Que es algo único Que no No lo voy a olvidar Nunca más Y Siempre Cuando hice el gol Me acordé De las cosas Que Que pasé Del sufrimiento De estar lejos De mi familia Estar Casi cinco años De una pensión Y Que Nada Algo mal Que la pasé Ayer Jesús Habló En un directo Por Por Banco En el canal Digamos En el Instagram De Banfield Y También contaba Más o menos Su experiencia De la pensión Que tuvo Que trabajó Que plantó Árboles Del predio ¿Cómo fue Tu experiencia En la pensión? Vale Como todo Compartir Todos los días Con chicos De distintas provincias Distintas tonadas Distintas Cualidades Historias Que después Llevan a otro club Los dejan libres Y cosas así Que siempre van a quedar En el recuerdo La comida Las cocineras El El Conserje Que son Con los que estamos Todos los días Y los chicos Bueno que te hacen compañía Pero La verdad que sí Es Algo Que va a quedar Para toda la vida Compartir Aparte tuve mucho tiempo En Banco Cambié Anduve por todas las piezas Desde la pensión Y Conocí A muchos chicos Que Que la verdad Que Que al estar Solo Te hacen Muy buena Muy buena Compañía Estamos hablando Con Alexis Maldonado Jugador De Banfield Defensor de Banfield Y tenemos que aprovechar Preparamos unas preguntitas Para vos Porque Queremos aprovechar Ya que nos regalaste Un poco de tu tiempo Si estás de acuerdo Podemos comenzar A decírtelas Son cortitas igual Son Más o menos Es un ping pong Si te parece Dale 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 Bueno Un jugador Que en tu puesto Que te guste Que te llame la atención Sea de Europa O de la Superliga ¿No? Europa Otamendi Y Lo que De acá Del fútbol argentino Izquierdos Un ídolo Que tengas De Banfield De Banfield No sé La verdad Que nunca pensé Eso Pero no 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 sé Seguimos Un referente De chico Que hayas tenido De chico Que te haya marcado Un poco Tu camino En mi posición O en el fútbol No En general En el fútbol Almeida Y un partido Que tengas En la memoria Tuyo Puede ser Por el nivel De equipo O puede ser Por tu gol Pero un partido Que tengas guardado Ya en tu corazón Por así decirlo Contra Lanús ¿Qué preferís Libertadores O te gustaría La Champions Champions Ahora Aprovechando Digamos La cuarentena Una película Que recomiendes Para el oyente Para el hincha Milagro en la celda 7 ¿Te gustó? Está de moda Ahora eso Sí, muy buena Muy triste ¿Una serie Que puedas Recomendar? Elite ¿Un lugar En el mundo Que te gustaría Viajar O conocer? México Cancún El equipo Que más Te gusta Enfrentar Y si podés Profundizar Esta un poquito ¿Por qué? Estaría bueno Lanús Porque Es un partido Único Y me gustaría Ganarle siempre Obvio Es el partido Ganar Es el partido Ganar Y es un partido Donde Uno queda En la historia Siempre Y la última Ya para cerrar Tus primeros botines ¿Te acordás ¿Cuáles fueron? Hay Unos Puma Borussia Perfecto La verdad Alexis Todos en el club Hablan muy bien De vos Sos una Muy linda persona Todos los que te conocen O tienen contacto Con vos Diariamente Lo dicen Y quiero agradecerte Mucho por tu tiempo Y también Por tu Garra En la cancha Y el hincha Lo siente afuera El hincha Lo podemos ver Al otro lado Porque Porque lo transmitís Y te quería agradecer Virtualmente Vos decías Que era difícil Encontrarlo Este Más vale Que lo busques Vos a él A que te busque Él a vos Claro Porque es más grande Yo cuando lo veo Venir Este Trato de que De que venga Como a saludarme O a ponerme Una mano encima Pero Con cariño Porque Si se enoja Está Está difícil La verdad que Todos dicen lo mismo Pero bueno No me gusta Tanto Esto De dar De dar nota Pero bueno No me molesta Tampoco Pero sí No hay problema Y cuando Cuando quieran Me dicen Y lo hacemos Estoy bastante Reservado Con este tema Pero Pero Nada Ojalá Que Termine pronto Esto Así Volvemos A ver Claro Por eso te quería Agradecer Más que nada Porque sé Que sos así Y sí Esperemos Cuando esto termine Volvamos Y nos podamos Cruzar En la zona mixta O hacer algo Más extendido Pero bueno Con la pelota Que es lo que nos gusta A todos Así que Muchas gracias Por tu tiempo Y desde Nosotros Solo Anfield Te agradecemos Mucho Dale Dale Muchas gracias Saludos A todos Y como te decía Ojalá vuelva pronto Esto Así Que empiece Lo más lindo Que es lo que Se extraña siempre Y estamos Nos saca el aburrimiento Un poco Así que nada Les mando Un abrazo grande Y pronto Nos estamos Comunicando de nuevo Un abrazo Para vos Alexis Gracias por Atender Bueno Pasó Pasó Alexis Maldonado La verdad Una nota de lujo No sé que les dejó A ustedes muchachos A mí me dejó un montón Para pensar hoy Dale Juanma Sí No Yo quería recalcar esto Que como decías vos Como mismo lo dijo él Que es un poco reservado Que capaz que le cuesta No le gusta tanto Y la verdad Salió una linda nota Un lindo mensaje Varias preguntas Sobre él Sobre sus comienzos en Banfield Sobre su actualidad Su gol La verdad que estuvo bueno A vos Marce Que te dejó Porque se te veía Que es un Un jugador que te gusta Porque se te notó Un poco contento O que lo recordás bien Digamos Ya desde sus inicios Me gusta mucho Siempre lo seguí Ya te digo Por recomendación De Claudio Vivas Es un jugador Que Bueno Además de La educación Y de la Y del don De gente Que tiene Que eso Es indudable Felizmente Es una característica De De muchos De nuestros jugadores De casi todos O de todos Creo Pero es un jugador Con unos conceptos Futbolísticos Impresionantes Me alegra mucho Que Que esté Ya firme En la titularidad Del equipo Y creo que Hay que disfrutarlo Porque No va a durar mucho En Banfield Yo creo que hay que disfrutarlo Porque es un jugador Un jugador Con mucho nivel Y que puede Puede jugar Tranquilamente En cualquier club De Argentina Por lo menos Porque tiene Tiene todo lo necesario Totalmente de acuerdo Es más Creo que es un jugador Que cuando se vaya De Banfield Va de titular Al equipo que vaya Va de titular Sí Esperemos Así que hay que Disfrutar este momento Y esperemos Que ruede rápido La redonda Porque Porque se está Haciendo difícil Ya Reviviendo muchos Partidos Viejos Ya no Me lo sé Aprendí Todo el mundo Casi Y Queremos de vuelta Jugar contra Los vecinos Para Para que nuestros muchachos Que les gusta ese partido Lo demuestren en la cancha Y volvamos Volvamos a ganar Como Como lo solemos hacer ¿No? Por ahora Estamos quedando redondos Nosotros Sí Y sí Con la cuarentena Se complica Creo que No hay zoom Para hacer deporte Que aguante Así que Bueno muchachos Ya el teléfono Está vibrando Ya se pasó Son las Faltan 5 minutos Apenas para que lleguen Las 10 de la noche Espero que Estén pasando Una muy buena cuarentena Espero que a los oyentes Les haya gustado mucho Nuestro programa Porque En este momento De parate futbolístico En este momento De cuarentena total En este momento Donde la salud Es más importante Y Lo más importante De lo menos importante Es el fútbol Hay que estar todos juntos En casa Y si podemos ayudar Junta a Juventud Banfield O por nuestra cuenta El que lo necesita Está muy bueno Así que No sé qué mensaje Quieren dejar ustedes Juan, si querés Empezamos con vos No, yo más que nada Antes de despedirnos Quería recordar Que también lo vi En Twitter hoy A la gente de Banfield Que capaz que no lo sabe Mañana A las 18 horas Por las cuentas oficiales Va a haber una charla De Adrián González Y Javier Sanguinetti Entre los dos Seguramente Dejando mensaje Una charla distendida Pero debe ser divertido Para la gente Para pasar un rato El tiempo Creo que está bueno Y está muy bueno Que Banfield mantenga esto Porque el otro día Fue con Dato El otro día Dieron una clase Con los profes Está bueno Que ayudemos Al hincha Y al socio Que ellos lo ayuden Desde su lugar Cumpliendo su rol social Y nosotros Como comunicadores Podamos ayudar A la gente A distenderse Y llegar a sus casas Y acompañarlos Sea desde la radio AM1220 O por nuestras redes El streaming de comedios Marce ¿Vos qué querés cerrar? Cerrar Que bueno Que hay que seguir Cuidándonos Y cuidando A todos Es muy buena La iniciativa De juventud De colaborar Con las personas De mayor edad Que tienen mayores riesgos Y mayores dificultades Y que a veces Están solas O que no No pueden Ir a hacer Sus compras O sus Compras de alimentos O de medicamentos Y bueno Y esperar que esto pase Lo más pronto posible Aunque es Medio complicado Sabemos que Puede terminar Aislamiento social El 13 Pero que La recuperación Plena No va a ser Muy pronto Ya Estaba leyendo Algunas Recomendaciones Que hacía FIFA Que en un Primer momento Los partidos Van a seguir Siendo a puertas Cerradas Con grandes Reservas Entonces Hay que Dominar la ansiedad Porque si no Nos va a volver Locos a todos Pero Se va a hacer Largo Se va a hacer Largo Si es así Pero esperemos Que sea por el bien Esto es por el bien Esto es por la salud Así que También agradecemos A Agustina Furnó Que se comunicó Y nos atendió Alexis Maldonado Que pasó recién En la entrevista Y siempre agradecemos A la oyente Y al hincha Que nos acompañe Del otro lado Porque sin ello Nosotros no podríamos Estar acá Y no podríamos Transmitirle Esta pasión Que nos encanta Así que Muchas gracias a todos Gracias a Gerardo Que está del otro lado De la capital En su pecera Haciendo que esto funcione Así que Los esperamos El próximo jueves A las 21 horas Esténse atentos A nuestras redes Que vamos a tener sorpresas Vamos a estar Implementando cosas Esperando la ansiada Vuelta al fútbol Solo Banfield En Twitter Solo Banfield Ok en Instagram También en Facebook Así que los esperamos ahí Y el jueves Que viene también A las 21 horas ¿Por dónde? Por el Comedios AM1220 Gracias Nos vemos Nos vemos